Cúrame de todo mal Tócame y es mi inmortal Sálvame de lo inmoral Renuévame las emociones Cúrame de todo mal Soy mi guía espiritual Sálvame de lo inmoral Renuévame las emociones Las aves migran al cielo Prenden el vuelo Invitan la tempestad En un mundo paralelo Donde mi cielo se funde con tu mar Acudizan mis sentidos Que han permitido sentir la libertad Contigo es con quien percibo Aquello intangible con solo respiro La gloria láctea se derrite en tus senos Las ganas de explorar un mundo paralelo Me moja la humedad que habite entre tus sueños Me rosa con tu voz y me habla con tus dedos Tu risa callada Madre naturaleza que me sana Son ámbulos besándonos el alma La paz del interior de una mañana Cúrame de todo mal Tócame y es mi inmortal Sálvame de lo inmoral Renuévame las emociones Cúrame de todo mal Soy mi guía espiritual Sálvame de lo inmoral Renuévame las emociones Cosecha lo que sembraste Frutos prohibidos Pecado original Muriendo en el paraíso Para en tus labios volver a reencarnar Las aves llegan al nido Y yo me he perdido Y no voy a regresar Sediento de tus latidos Junto a los míos Bebo tu manita Tu risa callada Madre naturaleza que me sana Son ámbulos besándonos el alma La paz del interior de una mañana Cúrame de todo mal Tócame y es mi inmortal Sálvame de lo inmoral Renuévame las emociones Cúrame de todo mal Sé mi guía espiritual Sálvame de lo inmoral Renuévame las emociones Cúrame de todo mal Sé mi guía espiritual Sálvame de lo inmoral Renuévame las emociones